Mi nombre es Loida Gómez, soy de Murcia, pero resido en Bilbao desde hace 10 años. Y bueno, la residencia que... estudio residencia en la fundición haciendo un trabajo con la pieza El cerebro metafórico. Esta pieza la empecé hace cuatro años y la desarrollé durante 20 minutos. Pero he hecho como una segunda parte que dura como otros 20 minutos y otro final. El final en esta residencia no lo he podido trabajar porque es con vídeo, pero sí que la segunda parte que es lo que mostraría este viernes. El cerebro metafórico como concepto científico quiere decir que el cerebro entiende la metáfora como realidad. Entonces voy a hacer un trabajo de crear una metáfora junto con el público a través de la atmósfera, el sonido y el texto también para meternos en esa fantasía. Es un trabajo que tiene que ver con lo biográfico, pero sí como ficcionado o fantaseado, más bien fantaseado. Pienso en el público porque lo necesito, lo necesito a la hora de trabajar. O sea, va a ser... va a participar de alguna manera. Dentro de la estructura que he creado sí que hay un espacio para la improvisación. A mí me sirve en mi trabajo como un aliciente, como una cosa más fresca que vaya construyéndose en el momento. Como a partir de una idea, desarrollo y voy creando un imaginario en cuanto a eso. Imágenes, músicas, textos y contar no solo de manera textual sino también con el cuerpo. Me gusta como pasar por todo el cuerpo, la voz, sí, como por todas las partes creativas. Me gusta hacer un trabajo completo, que sería igual... Bueno, yo soy igual más actriz. Entonces, como actriz que soy que he pasado por todo eso, a la hora de performar también me gusta pasar por todos los estados. Pero cosas que no sean a veces comprensibles a la razón, sino que sea algo más sensorial o disparatado, que a veces no entienden. Me interesa mucho más ese trabajo de la presencia o del sonido, de qué es lo que me interesa, qué está pasando, que no lo llego a comprender pero que me interesa. No hay personaje. Es una cuestión de coger roles. O sea, soy yo trabajando y coger roles como un juego, pero que está como a la vista del público. O sea, el público es partícipe de eso. No estoy detrás y salgo como... No, sino que el público es partícipe de toda esa transformación y ahora voy a jugar a esto y vosotros vais a jugar al que esté jugando a esto conmigo también.